Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Fabricio Gallegos, me encuentro en la prepa nueve de la universidad, aquí lo que es en la colonia Mitras, vamos a, si gustan, a dar un pequeño recorrido sobre este altar que se está poniendo en honor a las víctimas del COVID, como usted puede observar, pues bueno, son cientos los nombres que se están preparando y que se pusieron precisamente en cada una de estas tiras de colores donde vienen nombres de víctimas de COVID, personas que fallecieron debido a esta enfermedad, y donde también, pues bueno, de nueva cuenta, la preparatoria número nueve de la universidad autónoma de Nuevo León, pues lleva a cabo este tradicional altar de muertos, ese tradicional altar, el cual bueno, contiene todos esos elementos, precisamente los escalones, así también como se tienen las comidas favoritas de las personas, el espejo, todo lo que se tenía precisamente ya planeado, pues bueno, todo esto se lleva a cabo precisamente en colaboración de los maestros, personal docente, y también personal de mantenimiento, quienes pues están pues llevando a cabo precisamente este altar de muertos, pues en honor a aquellas personas que ya han fallecido, y que tienen en estos momentos ya están en la memoria de todos nosotros, y donde de acuerdo a una encuesta que se levantó precisamente entre los alumnos, y entre el personal de aquí de la institución, pues bueno, se llevó a la conclusión de que este altar se llevara a cabo en honor a precisamente a las víctimas del COVID, a los familiares de todos los alumnos, maestros, personal docente, de todos ellos, pues bueno, fue que se llevó a cabo precisamente la instalación de este pues altar de muertos, este altar donde usted puede observar, pues bueno, se encuentra ya precisamente con estas listas de las personas donde los más de siete mil alumnos, pues participaron, y entre todos ellos, y el personal docente, sacaron estas listas que fueron aproximadamente cuatrocientas personas, que afortunadamente ya no se encuentran con nosotros, y que están siendo honradas y conmemoradas en este altar de muertos de la preparatoria número nueve de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que como usted puede observar, pues bueno, esta preparación se llevó a cabo desde hace ya quince días, ya tenían quince días precisamente los maestros, todo el personal de la preparatoria número nueve, pues preparando esta situación, preparándose precisamente para este dos de noviembre, día de muertos, donde pues está festejando este pues este día tan especial, y donde se recuerda y se honra la memoria de todas las personas que ya nos encuentran en este mundo, y donde pues se tiene precisamente esta tradición aquí en México de festejar, de celebrar a aquellas personas que ya nos encuentran con nosotros. Por lo pronto amigos, esta es la información que tenemos aquí al momento donde este tradicional pues altar de muertos, y donde también por ejemplo el día de hoy tendrán una actividad alrededor de las seis y media de la tarde para poder pues en este caso tener pues esta interacción precisamente con los alumnos que estarán pues llevando a cabo esta pues podrán ver este altar de muertos. Pero pronto amigos, es la información que tenemos al momento, mi nombre es Fabricio Gallegos, lo dejo con estas imágenes de el altar de muertos que se preparó aquí en la preparatoria número nueve, siga el pendiente de ABC Noticias, estaremos informando. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias. 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 Gracias.